y hola amigos como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y hoy ya estamos en cómo instalar bueno como descargar e instalar el atacotaytan este el último que salió y el wing of freedom que lo subí jugando el otro día en directo porque me gusta y todo el pedo y en todo caso me tome la molestia de subir el link a mega porque yo lo porque yo no encontraba ningún porque yo no encontraba ningún link como es esto no encontraba ningún link en entero o sea un link solo por mega sino que encontraba en partes y tal y yo lo descargue en partes no me acuerdo de qué página fue pero sé que fueron tres partes y que en sí eran como 20 pero bueno el caso lo único que tienen que hacer es entrar en el link que les dejo en la descripción que de hecho estoy buscando el juego que es por acá arriba idiota acá este que de hecho ahora mismo voy a ponerle el coso y todo para que y bueno entran a este link que se los dejo en la descripción ya dije entran aquí y lo descargan si es que no les recomiendo que lo descarguen por mega por el coso ese que la limitación que hay así que desprese del mega downloader que si puedo se los dejo en la descripción que probablemente si se los deje que básicamente lo abren y bueno como ven aquí yo tengo otro juego lo único que tienen que hacer es clic derecho copiar con el programa ese abierto lo copian y básicamente el programa se les abrirá automáticamente esto y aquí ponen el nombre por ejemplo a taco titan y se les va a descargar en una carpeta que se llama taco titan o creo que el nombre del coso va a ser así bueno da igual en el caso le das agregar enlaces y aquí se te pone a descargar y listo a los megas que descarga el mega y todo así que nada lo descargas y luego lo tienes que tienes la carpeta con el juego yo la tengo así y básicamente lo que tienes que hacer es clic derecho montar y si no tienes un montador porque windows y ella lo trae directamente windows 7 y windows xp y algunos otros windows 8 no tengo ni idea pues no trae entonces te tienes que descargar el de montolls que también te lo dejo en la descripción si es que me acuerdo o si no buscarlo en internet que es muy fácil y le vas a montar o cualquier otro programa un power iso o algo que monte el disco aquí y nada una vez que se monte en la unidad de f una unidad que se monte en todo caso la mía es el f tendremos el excepto porque es el que tenemos que abrir y el codex es el el crack ok en todo caso le damos le doy a que sí bueno le dan a que sí les abre esto aquí le dan a vamos a la música de mierda y aquí eligen la unidad donde quieran que se instale por ejemplo bueno yo tengo la sed donde el disco del respaldo se lee en todo caso pues lo pones ahí si quieres una ruta distinta puede que se yo lo quieres tener el escritorio el juego o algo así o en el archivo de programa lo pones y listo de hecho se te crea la carpeta del juego así que no te preocupes por poner el nombre y nada esto es lo del start menu si quieres que se te crea acá en esto aquí no aquí no aquí si quieres que se te crea aquí la cosa de atacó está ahí y básicamente ya está es eso luego le hacen tal y sin tal nada no demora nada creo que cinco minutos por ahí y luego le das clic derecho a esto copiar y vas a la carpeta donde está el juego y le das a pegar y listo ya se te descarga totalmente y si quieren saber por ahí ahora mismo el battlefield 1 está la beta abierta que funcione y todo bueno no lo he probado pero he abierto el juego y está completo pero solo multijugador no tiene campaña ni nada por eso es que solo pesa 7 siga pero está bastante bien y me suena la alarma puta madre con alarma es que me tengo que levantar bueno me tendría que levantar a esta hora para ir a hacer algo pongo 300 alarmas porque si no me levanto pero bueno espero que les haya gustado el vídeo de su like compartan el vídeo y no creo que me haya olvidado nada más sé que lo hice medio entreverado pero nada es que lo hago apurado porque después no dure 20 minutos pero nada es eso en todo caso y si tiene si el link se cae o algo avísenme que lo vuelva a subir o les doy otro link porque no pienso subir otra vez 11 es que yo tengo como 50 megas de descarga pero 20 de subida entonces menos 20 no 4 de subida y en sí esos 4 sólo usa 300kb nada más o menos incluso de noche estaba a 100 y cuando abrí la bueno cuando me puso a usar la computadora estaba descargando 300 pero bueno el caso espero que les haya gustado dejen su like compartan el vídeo y nos vemos la siguiente si tienen algún problema o algo ya deje comenten no